bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer una sangrita de tamarindo vale para compartir en compañía con varias personas bueno lo puedes tomar solo si queréis pero vamos esto para compartir yo lo voy a hacer ahí que tengo hay gente y voy a hacer un y esto lo voy a hacer para compartirlo luego y ya grabó el vídeo a veces me pasa muchas veces que tengo tengo compañía y bueno pues hago bebidas y luego las comparto unos hielitos lo estáis en una jarrita cualquiera que tengáis trae una jarra de agua lo que sea pues éste es uno de unos hielitos entonces vamos a empezar ya ver es muy rico mirar vamos a echar tajín en un tajín en polvo de acuerdo tajín en polvo vamos a echarle una cucharita está más o menos es de café este es el tamaño de una cucharada de una cuchara de café o una cucharada de coctelería también os vale pero bueno yo voy a usar esta para que para que vayáis viéndolo venga le echamos una cucharadita de tajín ya veréis esto está muy bueno y luego la sangrita luego la podéis ajustar a a vuestro gusto vale vosotros luego hacerlo como os de ellos ha sido gusta o gusta más otro sabor pues echáis más de otro sabor ningún problema estaría bueno vamos voy a ir quitándolo porque tengo aquí bastantes ingredientes luego salsa picante de salsa picante le vamos a echar lo mismo una cucharada de café vale de salsita picante una cucharadita de café también estáis ahí más o menos ahí si os gusta con menos picante o más picante estos tipo tabasco si os gusta pues yo que sé una salsa valentina o cualquiera de esas también os vale ahí esto a vuestro gusto a mí me gusta prepararlo así por ahí vamos a echarle salsa perrins lo voy a poner aquí una salsita perrins que nos lleva también una cucharadita de café esperar que lo habrá una salsa inglesa perrins venga una cucharadita de café y si queréis quitar algún ingrediente pues bueno también lo quita y si no pasa nada no lo tenéis no pasa nada un aroma mágico una salsa mágico vale hay una cucharadita también de café y esto está luego espectacular esto está luego espectacular vamos a limpiar la cuchara también aquí más mando un reto limpio bueno me falta mi galleta la tengo por aquí la galleta que nunca falte mirar una pimienta negra molida también echamos una cucharadita de pimienta negras molida ahí la cita e voy a limpiarla también otra vez pero manchar por ahí porque la limpio porque ahora la voy a meter en sal este botecito lo voy a quitar con vuestro permiso una sal gorda también le echáis mirar yo lo tengo en estos tengo más tengo 200 botes de estos con especias y todo eso imaginaros menos mal que enganchan uno encima de otro lo tengo como si fuera un almacén los botecillos alguna versión de olor señor venga sal gorda también una cucharada de café de sal gorda vamos a cerrarlo también lo quitamos acordaros de suscribiros al canal si os gusta este canal vamos arriba al canal arriba al canal vamos a empezar venga aquí sangrita de tamarindo que rica jugo de tamarindo que nos lleva seis onzas un jugo de tamarindo seis onzitas que son 120 mililitros que os gusta más juguito pues le echa y más jugo una y dos 4 5 6 6 onzas de jugo de tamarindo vale ya podéis empezar a enfriar un poquito que siempre hay que tener muy limpio el sitio nos vamos con un clamato vale de jugo de jugo de clamato le echáis tres onzitas en un clamato tres onzitas que son 90 mililitros tres onzas de clamato tres onzitas de clamato 90 mililitros luego cogemos un jugo de tomate jugo de tomate normal y corriente vale jugo de tomate tres onzas en un juguito de tomate normal 90 mililitros tres onzitas de jugo de tomate ah ya va cogiendo ya va cogiendo mirar cogiendo Esto se hace tranquilo que esto sirve para tres rondas de estas o cuatro o sea que hacéis la cantidad de vosotros que vosotros que os de la gana jugo de naranja nos lleva una onza de juguito de naranja 30 mililitros de jugo de naranja jugo de limón dos onzas 60 mililitros de jugo de limón dos onzitas 60 mililitros ahí de jugo de limón o de lima mirad qué espectacular, venga, ahora si ya lo enfriáis enseguida se enfria aquí en el este si no le echáis más hielo si hacéis más lo hacéis más grande pero bueno con esto ya os digo tenéis ahí un puñado un puñado bueno eh moverlo bien que se mezcle bien todo guau espectacular yo siempre lo sirvo en estas bandejitas en las que tengo bueno tengo otras también de otro tipo pero todas son parecidas todas son parecidas mirar bandejitas de éstas donde sirvo siempre que hago rondas de éstas las sirvo las maderitas éstas vale que esto bueno pues esto lo venden o apañaseis algún apañito y siempre voy cambiando la tapa según voy cambiando voy haciendo la rondita con la con la peña pues voy cambiando la tapa vale pongo nachos o aquí les voy a poner por ejemplo esto unas banderillas entonces que hacemos mira tenemos que echar vamos a echar dos sangritas tres sangritas de éstas ahí ahí una dos y tres tres sangritas por ahí fijaros os da aquí para dos rondas más vale o sea lo dejarís aquí y da para dos rondas más y luego cogéis los otros un tequila reposado recordad tequila que vosotros creíos de la gana que os apetezca tequila reposado llenáis los los vasitos de shop ahí ponéis uno por ahí otro por aquí y otro por ahí como se ve la sangrita se toma un vasito de sangrita y un vasito de tequila entonces se bebe a sorbitos pequeños se toma un sorbito de sangrita y se limpia con el tequila y un sorbito de tequila un sorbito de sangrita y un sorbito de tequila y así cuando se termina la ronda pues nos comemos esto vale para ya cambiar el sabor de la boca se puede hacer otra ronda pues aquí tenéis esta es una sangrita de tamarindo ya haremos otra ya he hecho alguna más me parece que tenéis antiguas espero que os guste que lo disfrutéis y lo más importante que es lo más importante ser felices PESTAO PESTAO